Bienvenidos al mundo de a los que nos hace falta algo. Bueno, sí, seguramente ya como lo has visto en el título del video, hoy te voy a hablar algo que es en cierta forma mío de mí, pero estoy seguro que muchas personas se van a identificar como yo, porque sí, seguramente sienten que algo les hace falta en este juego para ser mejores, o en todo caso para no sentirse estancados como yo. Así que empecemos una vez. Bueno, en particular en sí, este video va a ser en cierta forma mucho texto, ya que no te voy a mostrar una guía como tal, simplemente van a ser un par de palabras y ya. Mira, ¿sabes uno de los puntos por los cuales yo creo que mi cuenta o yo mismo estoy estancado en este juego ya hace por lo menos, no sé, quizás exagerando hace cuatro años? Y bueno, obviamente ese número lo coloco solamente porque Contuaz me tiene en cuatro hace cuatro años. Lo que pasa es que sí, no sé por qué siento que ya desde hace mucho tiempo atrás mi cuenta, pues si bien es cierto, no es la mejor del mundo, pero tampoco es la peor del mundo. O sea, me refiero para ser un youtuber, puesto que muchas personas tienen ese error grave en sus cabezas, que piensa porque uno es streamer o youtuber del juego, tiene que ser necesariamente fuerte. Bueno, si bien es cierto, yo cuando empecé en este juego hace nueve años, pues obviamente no era nada fuerte, y entiendo que muchas personas pues tampoco querrían ver a una persona que es débil, puesto que para qué, no tendría sentido. Pero no sé, simplemente un día quise hacer videos solamente porque sí, ya que obviamente pasaron los años, saqué más monstruos, saqué más runas, y pues en cierta forma me hice algo más fuerte. Pero bueno, volviendo al punto, ¿qué es lo que a mí me hace falta en este juego para ser mucho más fuerte? Yo creo que hay muchas razones, pero ya sabemos cuál es la razón principal. No es más que obvio, las personas que son tremendamente fuertes en este juego son las personas que pagan para jugar. Ah, cierto, me acabo de dar cuenta que en esta versión del Mumu que no tiene ese error en cuestión del código 22 si no me equivoco. No sé por qué ni cómo, pero la cosa es que no está en versión español, puesto que me sale acá pen en lugar de soles. O sea, obviamente es la misma cosa, pero al menos la interfaz del Mumu está en inglés. Pues sí, bueno, ese no es el punto del video, sino como te estaba diciendo, en este juego las personas que son muy pero muy fuertes son los que pues más que nada son G3 en RTA. Y estoy casi seguro en un 99.99% que esas personas suelen comprar paquetes en este juego. Ahora el tema es qué tan frecuentemente lo hacen, no tengo idea. Porque obviamente no es lo mismo que una persona gaste pues una vez en toda su vida, o quizás una vez al mes o una vez a la semana, un paquete que en el mejor de los casos te puede costar más o menos unos 5 dólares. Si vas a comprar un paquete de 5 dólares con un paquete que te cuesta, por ejemplo, esta cosa de acá, prácticamente 100 dólares. Yo creo que hay mucha diferencia. Y si bien es cierto, yo siempre he dicho que en este juego si vas a pagar, no significa que ahora sí, ya finalmente vas a ser más fuerte. Simplemente es como que tienes más chances de poder serlo. En cierta forma, para que lo entiendas, por si alguna vez te interesa comprar paquetes en este juego, tal vez piensas, ah ya, entonces si compro paquetes, ya tendré asegurados mis NatFiles LND, o por supuesto mis NatFiles en general. Realmente la respuesta no es esa, es simplemente cosa de suerte y ya. Pero si nos ponemos a pensar, una persona que tiene más recursos porque los compra, y una persona que no tiene tantos recursos puesto que no pagan el juego, ¿quién crees tú que va a tener más suerte a la hora de invocar? ¿El que paga o el que no? Ahora, no va a ser siempre así, por supuesto, porque quizás haya una enorme probabilidad, como te gusta, de que el que paga para jugar nunca saque un cochino NatFile, o no tenga runas buenas, o en todo caso LNDs. Y obviamente pasa lo contrario, puesto que una persona que no paga en el juego, quizás tiene algo de suerte, y saca obviamente LNDs, que son las cosas más buscadas en este juego. Así como yo en este juego, por ejemplo, si es que tú recién me conoces, en este tiempo que tengo en el juego, que son poco más de 9 años, solamente una vez me compré un cochino paquete de 4 dólares. Y sí, aunque no lo creas, solamente lo hice una vez en esos 9 años. Otra cosa muy distinta sería que me compre un paquete de esa cantidad de 4 o 5 dólares cada mes, por ejemplo. Pero no, recalco la información otra vez. En un periodo de 9 años, solamente gasté una vez un paquete de 4 cochinos dólares. Entonces sí, la principal razón de que en este juego yo no sea tan fuerte, es obviamente porque no pago para jugar. Ahora, si algún día me dice si Federico y si quisiera ser más tryhard en este juego, ¿pagarías? Tal vez si es que me apestara la plata, porque, por ejemplo, esta moneda que es de 5 soles, si esta moneda fuese 100 dólares y me suena un montón, obviamente compraría paquetes casi todos los días. ¿Y eso qué significa? Pues sí, una vez más tengo más recursos, tengo más cristales, más pergaminos, más elendiz, más devilmonds, más rehabs, cosas que por lo general hacen a una persona más fuerte. Y ya casi para acabar con este video, puesto que sí, una vez más es simplemente mucho texto, la segunda razón que también ya hace rato te la dije con respecto a la plata, así como lo dije hace rato, yo siento que estoy estancado en mi cuenta hace muchos años, porque, por ejemplo, si es que fuese G3, por lo menos, en lo que es arena normal cada fin de semana, realmente ni siquiera ya me importa, porque antes sí hacía todos los domingos mi cochina Rush Hour. Ahora, si es que quisiera hacer otra vez los fines de semana la Rush Hour, con suerte, por ahí me quedaría en un G2, en G1 creo que sí me mantengo. Pero bueno, el tema importante es que yo no tengo más potencial, al menos por ahora en este juego, una vez más por los recursos y, por supuesto, por el otro factor que sería, ¿sabes cuál? Suerte. Ese es el bendito problema con este juego, para que tengas buenas cosas, pues sí, requieres mucha, pero mucha suerte. ¿Suerte con qué? Por supuesto, obviamente con los monstruos invocando, o suerte por... Y suerte, por supuesto, en las runas. Yo creo que en cierta forma he tenido más suerte durante todos estos 9 años en cuestión de los monstruos, más que en las runas en sí. Y hay gente que le pasa totalmente lo contrario. Por ejemplo, hay gente que tiene más suerte en las runas, pero en monstruos no. Ahí, bueno, pues que levante la mano en el público, que me diga, ¿sabes qué? Sí, yo también tengo 9 años en este juego. Y todavía no tengo ni un solo maldito Lendina 5. Yo tengo humildemente 5, y sí, nunca pagué por ellos. Pero en cuestión de las runas, si bien es cierto, no tengo la peor de las suertes. Pero obviamente no es la suerte que quisiera yo tener, puesto que a veces hay personas que me comparten sus runas y me dicen, ¿sabes qué? Oye, mira, tengo acá una nueva runa que tiene 4 Roll Speed. Y yo esas cosas de 4 Roll Speed las saco, creo que no sé, exagerando una vez cada 6 meses. Y eso todavía siendo bueno con el tiempo. Con decirte que cuando tuve poco más de 9 años en este juego, rompí mi maldita maldición de conseguir una runa de tipo Swift con 4 Roll Speed. Y eso, llegó a 30 porque le metí un grind, puesto que esta cosa en el mundo perfecto hubiese sido un cochino 35 de Speed. Entonces, pues sí, hay dos tipos de personas en este juego. Las personas que tienen suerte con los monstruos, pero no con las runas. Y las personas que tienen suerte con las runas, pero no con los monstruos. ¿Cuál eres tú? Coméntalo. Yo, por supuesto, soy del Team 1. Y es así como el Federico se siente estancado. Pues sí, ese es el tema principal de este video, puesto que siento que simplemente ha sido una especie de desahogo. Suerte con las runas, pues no tengo. Cada vez que potencio una, evita por completo la Speed. ¿Te das cuenta? Una vez más, es más fácil invocar en estos tiempos a un Adfy, que sacar a una runa que tenga por lo menos 25 de Speed para arriba. Ahora la pregunta es, si yo pagara por este juego, pagaría en vano, puesto que una vez más eso no te asegura nada. Simplemente sacas... Hijo de... Te iba a decir que, pues sí, simplemente aumentas tus chances, pero por supuesto no lo hace completamente seguro. Yo, sinceramente, prefiero gastarme esa plata saliendo, viajando, comiendo. Ahora, si tú te quieres gastar esa plata en las sirenitas, ahora, si eres mujer, quizás te vas a los sirenitos. Eso, por supuesto, ya no es asunto mío. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame las chicas que alguna vez han ido a los sirenitos. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.